Cámara, pivote y ring Pues en otra aventura más Ahora les voy a presentar a mi Fer De Somos Volkswageneros Que se va a inaugurar ahora porque también te va a dar recomendaciones Tremendas de puros autos Volkswagen Este auto vamos a compartirlo los dos Porque este es el especial De autos convertibles pero Si están buscando Volkswagen vayan al canal de él Aquí vamos a dejar en la caja de comentarios En el primer comentario Su liga para que vayan a conocer su canal Que él va a mostrar puras cosas de Volkswagen Pero también hoy va a sacar Precios de autos Volkswagen usados Entonces para que le den click y lo sigan Pero mira, como ven mi Fer Este EOS de estos casi no hay Son muy escasos Así es la verdad y cabe resaltar el tipo de motor Que traen estos que no es El motor estándar Entonces este posiblemente con el tiempo Se pueda convertir inclusive Hasta en un clásico Es el nuevo clásico Por lo raro Es un EOS 2008 Volkswagen Piden 155 mil pesos Ahí está el teléfono 33 12 6 1 7 9 19 Chécalo, háblale Trae 4 cilindros turbo Es la misma máquina que traía la Golf CTI que es la generación MK4 MK5 Y este muy recomendable Bueno pues vamos a echarle un vistazo Es convertible Muy potente Estándar 4 cilindros Turbo Yo soy el tipo más feliz del mundo Porque de estos casi no hay Y la verdad le quedó padrísimo Haberlo traído aquí Y bueno mi Fer Si tú no lo ganas Se lo van a llevar ahorita De inmediato Mira nada más Pues aquí está Este es el especial De autos convertibles Vamos a buscar puros convertibles Vete al canal de Fer Si lo que estás buscando Son autos Volkswagen Pero este es un auto Volkswagen convertible Hay gente que le gusta El Beetle convertible Hay gente que le gusta La Golf convertible Y hay gente que quiere Algo más grande Bueno pues aquí está el EOS Un auto muy hermoso Sobre todo de Volkswagen Vamos a seguir buscando carros Siguiendo con nuestra búsqueda Nos topamos con esta Con este Golf Cabrio Es modelo 2002 Automático Eléctrico Aérea acondicionado Trae su estéreo con USB Es mexicana Mucha gente está buscando Esta versión Pero mexicana Trae el rin de aluminio Y el motor Es el 2 litros 67.500 Mira Y te pueden aceptar Un posible cambio Entonces para que te vengas Con el que tienes Te lo pueden aceptar Oye dame tu teléfono Para poderles compartir El 3326 3326 60 54 88 Échales un grito Pídeles más imágenes Por Whatsapp Mira Oye es que es muy raro Encontrarlos con la Con el toldo entero Porque estos si les dieron Hasta que se cansaron ¿Verdad? Si Y este está flamante Es automático Mucha gente lo está buscando Automático Por la comodidad Y las placas son de Jalisco Nacional Es nacional Fue comprado en Volkswagen Américas Eso es muy 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 importante Siempre he estado en Jalisco ¿Debe algo en finanzas? Bueno Llegan un arreglo Si es que Si es que debiera Pero no Trae un excelente manejo Bueno Pues vámonos a tirar rostro Por toda la Avenida Vallarta Chequen este carrito Chequen este carrito Que está Me encantó Me encantó Me encantó Golf 2002 Pues échale un grito Ya te pasé el número Mira Si tiene aquí Ah no Esta es la La protección Entonces se la quitas Y pones otra Y listo Para que no estén Las uñas arañando Uy pues están En muy buenas condiciones Traer los rines de aluminio Tipo original Pues a mi me fascinó Motor 2 litros Automático De las buenas De las que trajeron Un trato de dama Ve nada más De cochera De cochera siempre Porque este color Es muy sensible Si no hubiera estado En cochera Ya se hubiera quemado Bien gacho Digo ya estamos hablando De más de 16 años De edad Pero que bueno Que bueno que está En muy buenas condiciones Una de las cosas Que me llama más La atención De esta De este Golf Es el kilometraje 54 mil kilómetros Es decir 17 años de edad Con 54 mil kilómetros Y se nota Saben que Cuando hay una coherencia Porque Las manijas Los botones Todo Corresponde Al Al kilometraje Que está ofreciendo Entonces Quien esté buscando Un vehículo Cero broncas Bueno pues Déjense venir Este es el vehículo Que estabas buscando Vamos a repetirles El teléfono Y el whatsapp Por favor 33 26 60 54 88 Golf Cabrio Semi nuevo Flamante Casi como nuevo Siempre en la cochera Con 16 años Esto es normal Por el sol Pero lo prefiero así Y saber Que no es un vehículo Repintado Es un producto Del sol Pero es porque Estuvo siempre En la cocherita Pues buscándole Le hallamos Y mira Chécate este Es un mustang 95 Es estándar La gente lo está buscando Estándar Para que Para hacer de las suyas Hacer sus diabluras Que motor trae este carro Es el 5.0 8 cilindros Mucho poder Para despeinarte A gusto Todo pagado 59 mil pesos Interiores beige Es estándar Y bueno Está en buenas condiciones La pintura Trae sus rines Originales Es de Jalisco ¿Este carro Trae factura De Guadalajara? Sí Perfecto Pues bueno Mucha gente Lo está buscando Con estas características Ahí está Son 59 mil 900 ¿En qué teléfono Lo pueden encontrar? En el 33 15 32 45 98 Pide que te manden Más imágenes Y más detalles Por Whatsapp Estoy seguro Que te va a encantar La idea De tener Un convertible Para salirte A disfrutar Del sol Del aire Y de la libertad Pues este Me encantó El 94 Es el GT Convertible Trae el motor 5.8 Trae rines 18 Esportiva Es interiores De piel Y piden 49 mil 500 Pesos Oye pues Está en muy buen Estado 49 mil 500 Pesos ¿En dónde Te pueden hablar Para pedirte Más detalles? El número Es 33 23 33 23 69 41 46 41 46 ¿Este carro Es mexicano O americano? Es nacional 86 mil kilómetros 86 mil kilómetros Eso es muy importante Porque de repente Quedan muy sonajientos Y este Pues está Casi interito ¿Es estándar O automático? Es automático Es automático Para que se lo regales A La persona Que más quiere Es que no Que de repente No quiere Batallar Con el estándar Bueno pues ahí está Mira Está flamantito El toldo En muy buen estado Esto lo busca muchísimo Que no esté muy asoleado Que esté muy protegido Y esto Lo aprecia muchísimo La gente Así es que aquí está Este Mustang GT Amarillo Rines 18 Esportiva De aluminio Siempre en Guadalajara Eso es algo muy importante Factura de Guadalajara Les agradezco mucho amigos Buen día Pues buscando Te encuentras las joyas Y esto es algo Que me encantó La mezcla de tono Del toldo Tinto Con el carro gris Este es 2003 Y me encantó Es mexicano Y mucha gente Los está buscando así Mexicanos Oye ¿Cuánto pides por él? 60 mil 60 mil pesos ¿En qué número Te pueden encontrar Para pedirte más detalles Del carro? 33 16 33 16 33 33 64 89 64 89 Déjame echarle un vistazo Es máquina automática Es estándar Es estándar 1.8 turbo 1.8 turbo Oye pues es el carro Que todo el mundo está buscando Oye que bien Mira pues vamos a echarle un vistazo Por dentro Bueno Pues es 2003 Vamos a A No bueno pues es que Si le echaron mucho detalle En muchas cosas Y eso me encantó 2003 Estándar Mucha gente está buscando Uno como este Es mexicano No es regularizado Pues Vas a venderlo pronto Así es que mejor Échale un grito Antes de que te lo vayan a ganar Muchas gracias amigo Buena venta Pues seguimos encontrando Este es un Mercedes Benz SLK Modelo 1998 Por este piden 100 mil pesos Ahorita vamos a ver Más convertibles Pero en este te pueden dar Más detalles Si estás buscando uno como este En el 33 11 11 31 11 Pídeles más detalles Por Whatsapp Piden 100 mil pesos Y tiene Es convertible De toldo rígido Muy bueno Ahora vámonos con este Este es de colección Es un Willis Es cuatro cilindros ¿Cuánto pides por él? 210 mil pesos 210 mil pesos Vamos a echarle un vistazo Los coleccionistas Lo están buscando Porque es un vehículo Muy 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 raro Que participó en la guerra Fue comprado De Algún remate Del gobierno De los Estados Unidos Yo creo ¿Verdad? Es año 45 Es año 45 Aquí está Flamante Por este otro Jeep El azul El modelo 79 Vale 120 mil pesos 120 mil pesos Por el negro 120 mil pesos Y vale Y es modelo 90 Ok Todos estos carros Es modelo 90 Piden 120 mil pesos Búscalos en el 33 11 11 31 11 Para mayores detalles Este es el especial De convertibles Y estos son convertibles Son todo terreno Pero son convertibles ¿No? Y el SLK En el mismo teléfono Vamos a seguir buscando Grandes oportunidades Pues mira Seguimos encontrando Varias joyas Este bitle Este es nacional O está regularizado Legalizado Lo trajeron del gabacho Es estándar ¿Qué máquina trae? 2 litros Un Jetta 2 litros Pervertible Listo para ir a quemarte Las cejas Las pestañas Y todo el rostro Es 2003 Es estándar Mucha gente Está buscando estándar Trae un flamante Trato Y es posible Que te acepten Un cambio ¿Cuánto vas a pedir Por él? 75 ¿En qué teléfono Te pueden encontrar? 33 11 22 22 09 64 64 Pídele más imágenes Más detalles Por Whatsapp Él va a estar encantado De hacerte llegar Toda la información Pues mira Está en excelente estado Pues listo Para que te lo lleves A tu casa Y es posible Que puedan aceptarte Un cambio Ofrécele Dile te doy mi carro Y una lana Total Pueden llegar a un trato Seguimos buscando Grandes oportunidades Siguiendo en la búsqueda Nos topamos con este Pity Creaser Este es de la Cryler Y es el modelo GT ¿Este qué año es hijo? Es 2006 2006 Trae los interiores de piel Transmisión automática Trae la máquina 2.4 litros Mira que bonito La barra antivuelco Este es turbo 2.4 litros Turbo Y el color está precioso Es el Dream Creaser De la serie 4 Está precioso Es 2006 Y piden por él 65 mil pesos Este auto está En el tianguis Del planetario Y si ellos estuvieran lejos Pueden mandarle Tus datos por Whatsapp ¿Qué número es? 33 33 22 00 45 94 45 45 94 Les pueden mandar más detalles técnicos Fotografías Cualquier situación Bueno pues si quieren checarlo Trae un estéreo Kingwood Y bueno pues se ven muy buen estado Pity Creaser Listo para que nos vayamos a Vallarta En un muy bonito convertible Pero resulta que nuestros amigos Por cierto son nacionales Y todo está en perfecto orden Nuestros amigos no solamente tienen uno Tienen dos Y los dos son GT Los dos son 2.4 litros Los dos son turbo Los dos son Dream Creaser Y ahorita vamos a ver el otro Porque el otro es dorado Pues aquí está el otro GT Este también es 2006 2005 Este es 2005 Pero trae rines deportivos Es convertible También trae la máquina 2.4 litros turbo También es automático Y bueno pues aquí lo encuentras también en el mismo número Por eso te piden 55 mil pesos Entonces bueno pues échale un grito En el mismo teléfono que es el 33 22 22 00 00 4594 4594 Échale un grito Oye mándame fotos y detalles De los dos Pity Creaser convertible Quiero saber que sucede con ellos Quiero ver en que condiciones de papel les está Y estoy seguro que te van a atender muy rápido Y muy bien Pues como hay clientes para todo tipo de autos Chécate este Audi ¿Qué año es este Audi? 2010 Es 2010 Mira nada más Pues lo que es el lujo Pues aquí se nota a leguas ¿Cuánto piden por este carro? 375 mil pesos ¿Y qué año es? 2010 Es 2010 Trae la máquina 2 litros turbo Este auto es de Jalisco Así es Perfecto Factura original Factura original de la Audi ¿Qué más te puedo decir? Es un auto que todo el mundo está buscando por sus características Está en inflamante estado Es automático Está aquí en el Tianguis del Planetario ¿En qué teléfono puedes mandarle más detalles? Es 3334 3334 46 46 61 19 Bueno pues Este auto es el último De este especial De autos convertibles Que nos encontramos aquí en el Tianguis del Planetario Si estás buscando algo como esto Puedes marcarle ahí Le vas a pedir más detalles Fotografías y videos por Whatsapp Y estoy seguro que te va a fascinar Porque a mí me dejó Pero loco de contento Bueno pues si les gustó esta clase de videos Por favor pica la campanita Suscríbete Y estaré muy contento de seguir compartiendo contigo Más especiales de autos semi nuevos Abuelita de Batman También las morenitas Abuelita de Batman Las grandotas o chiquitas Que me quieren todisitas Abuelita de Batman Batman